A través del espacio conocido como El Rector Nos Cuenta, el Dr. Pablo Vera Salazar se dirigió a la comunidad universitaria para compartir detalles sobre los logros y avances alcanzados en el primer semestre del año y la resaltable forma como a partir de las disposiciones institucionales sumadas al gran compromiso de docentes y estudiantes se lograron culminar las actividades académicas. En estos tiempos de crisis los funcionarios públicos tenemos que generar resultados, concretar realidades, no generar falsas expectativas, no desinformar, no generar falsas promesas, porque estos no son tiempos de campaña, son tiempos de pandemia. En el espacio, el Rector Vera Salazar explicó temas como los alivios financieros para la gratuidad y las medidas adoptadas por la institución para poner en marcha el periodo 2022. Lo que recordemos hoy, todos los estudiantes tienen por lo menos el 50%, el 65% ya, todos los estudiantes del Magdalena, sin incluir Santa Marta, tienen ya hoy garantizado ese 100%, y todos los estudiantes de otros departamentos que son de estrato 0 o 1 tienen incluido ya ese 100%. En el que de acuerdo al calendario académico, el inicio de clases será el próximo 24 de agosto. Esto demanda un mayor trabajo de los profesores, porque a lo mejor incorporar un modelo de calificación híbrida o de valoración del aprendizaje que incluya elementos cuantitativos, elementos cualitativos, una autoevaluación del propio estudiante con base en los resultados de aprendizaje. Yo creo que un estudiante cuando al inicio de su clase el profesor le dice, mire, el propósito de este curso es que usted sea capaz de hacer esto, esto y esto. El mismo estudiante al finalizar el curso sabrá si fue capaz o no. Entonces no necesita que el profesor le diga, oiga, su valoración es esta, sino que el mismo estudiante es capaz de hacer esa valoración. A pesar de las dificultades y de los retos que ha dispuesto la situación de pandemia, que ha obligado a eminentes transformaciones en todos los procesos, Unimagdalena avanza hacia un 2022. La defensa de la universidad pública es con resultados, con calidad, con compromiso. Como funcionario he entregado lo mejor de mí en estos tres años, ocho meses que llevamos al frente de él, procurando tomar decisiones en beneficio de las mayorías, Procurando tomar decisiones responsables, que no pongan en riesgo la estabilidad futura de la institución, pero sobre todo, procurando tomar decisiones que beneficien e incluyan a todos, que nadie se quede en el camino. Con calidad académica y principalmente con apoyo y respaldo para sus estudiantes.